Con 51, tenemos a un invitado especial esta mañana con nosotros. Especial digo porque lo que está ocurriendo en nuestro país tiene una afectación directa en la vida de los peruanos, pero también una proyección en el exterior. Una proyección que es importante, la mirada del mundo, los ojos del mundo están puestos sobre nuestro país y la lectura que se haga desde el exterior es determinante para lo que ocurrirá con la imagen y con la proyección que tiene el Perú en su futuro inmediato. Simón Teguel, he pronunciado bien tu nombre, colaborador del Washington Post, está con nosotros esta mañana y lo primero que queríamos era agradecerte tu presencia, pero también preguntarte cuál crees que es la mirada o cómo se percibe lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Es esta para el exterior una crisis política? ¿Es una crisis social? ¿Es un problema histórico permanente, una convulsión permanente, no solamente peruana, sino en América Latina? ¿Cuál dirías tú es ese titular que hoy se está vendiendo más para los ojos del mundo? Yo creo que lo que quizás se siente más afuera es que estamos viendo actualmente, son reclamos históricos de una parte de la población siempre, como se dice acá, postergado, marginalizado, por un tema incluso de discriminación, y son precisamente los bases que más votaron por Pedro Castillo. Creo que desde afuera queda clarísimo que Pedro Castillo fue vacado merecidamente por un intento de golpe, que Dina Boloarte es la presidenta constitucional, pero desde el 7 de diciembre y desde ser presidente, su manejo de esas protestas, que siempre eran inevitables, que iba a haber alguna reacción, ha sido un despropósito, o sea, una represión indiscriminada, violaciones de derechos humanos, y que es eso que ha potenciado quizás las protestas, que no sé si todavía habría protestas o tantas protestas con otra respuesta de parte del gobierno, pero desde afuera creo que la gente ya ve en esto, que hay ese tema de desigualdad, de que la prosperidad de los últimos 20 años de crecimiento, en lo cual Perú ha sido esta historia de éxito macroeconómico, nos han compartido de manera igual en el país, y eso es lo que estamos viendo, y creo que eso es lo que más se percata desde afuera. ¿Y esto contribuiría a una victimización de Pedro Castillo? Es decir, ¿la figura de Pedro Castillo ha pasado de ser la de un golpista a una víctima más de la represión de Dina Boloarte? Yo creo que no. Menos obviamente en Colombia o México, por ejemplo, pero en el Reino Unido, Europa, los Estados Unidos, creo que todo el mundo tiene claro que Pedro Castillo, como presidente, fue un desastre, inepto, corrupto, y que terminó con ese intento de golpe, que también fue un intento inepto de golpe, hay que decirlo. Yo creo que él ya es historia, él ya fue. Creo que incluso acá en el Perú, los mismos manifestantes ya no escucharon mucho que eso de liberar a Pedro Castillo, que regrese a Palacio. Pero sí se entiende afuera que gran parte de la razón por la cual él llegó a la presidencia, creo que hubo dos razones por las cuales se eligió. Uno, por no ser Keiko, y el otro por su identidad de campesino. Y creo que desde afuera mucha gente entiende que es esta identificación con él de parte de esos bases, partes del país donde hay muchísima pobre, donde muchos no tienen agua potable, no tienen luz, etc. De alguna manera su vacancia ha sido la chispa que dejó romper ese reservorio y salir toda esa frustración histórica, yo diría. Uno de los artículos que usted ha publicado en el Washington Post, que es uno de los grandes diarios de los Estados Unidos, fundado en el siglo XIX, publicado en la capital y que ha tenido una influencia enorme, sobre todo cuando la caída del único presidente que ha sido destituido en el siglo XX, Richard Nixon, recordamos muy bien. Uno de los artículos recientes suyos hablaba de la cuestionable gobernabilidad en el Perú. Iba usted a ese tema de fondos, si es gobernable o no este país. ¿Por qué le parece que quizá no lo es? Bueno, yo creo que el Perú es perfectamente gobernable, pero no por ese clase político. O sea, vemos el Congreso hoy día con casi un 90% de rechazo después de 18 meses apenas del quinquenio, ¿no? Y creo que se requiere una reforma profunda de las reglas políticas de los partidos. Tenemos un sistema político en el Perú cerrado, donde hay los mismos partidos de siempre, son los dueños de los partidos, de las inscripciones que escogen a dedo a los candidatos. Así que ese tema de las primarias es importantísimo, es fundamental, creo. Y donde las vallas para inscribir nuevos partidos son altísimas, y obviamente no es casualidad. Así que cuando un peruano viene a votar y está obligado a votar, es como ir a un restaurante, ves la carta y cada plato es horrible, pero estás muriendo de hambre, tienes que escoger algo. Así que yo creo que con reformas políticas el Perú puede mejorar, pero el problema es cómo obligas a este clase político a reformarse. Y estamos viendo increíblemente, en mi opinión, que el Congreso ahorita no solamente está dudando de la segunda votación para las elecciones 2024, pero incluso escucho voces que están hablando de que quizás ya no da esta segunda votación. O sea, deben de estar hablando de adelantarlo a este año, pero veo esas movidas de Postagal o dejarlo hasta, no sé, 2026. Que no creo que lo van a lograr, pero va a haber una reacción. Pero en ese contexto, con un Congreso así, con estos partidos, creo que la única manera es si la ciudadanía se activa, y no una parte de la ciudadanía, los de Puno, de Arequipa, del Sur, sino aquí en Lima, en todo el país, como quizás en noviembre de 2020. Durante los 16 meses en que fue presidente Pedro Castillo, usted fue radicalizando su crítica hacia él, sosteniendo que está escondido en Palacio de Gobierno y a veces en otras partes. Recuerdo una de las declaraciones que usted hizo, no sabemos en qué otras partes. Pero usted vive entre nosotros hace 14 años, eso le da, y tiene enraizamiento familiar en el Perú. Pero al mismo tiempo tiene una distancia, porque es británico, y porque trabaja para un órgano norteamericano. Y ha subrayado un punto que se menciona relativamente poco en el Perú, junto a los reclamos históricos que usted ha mencionado. Ha venido sosteniendo que el Perú sufre consecuencias generales del mal manejo de la pandemia, que ha sido el peor del mundo. Esas son consecuencias en nuestras cabezas, de las que no somos conscientes. Díganos una palabra sobre ese tema, por favor. Bueno, yo creo que hay dos aspectos ahí. Uno, que el Perú, obviamente la sociedad peruana, sigue traumatizado, afectado económicamente, anímicamente, socialmente, por la pandemia, que con la mayor mortalidad del mundo, aquí en el Perú, más de 600 muertos por 100 mil residentes, ningún otro país acerca esta cifra espantosa. Pero por otro lado, ¿por qué? Y bueno, es un tema bien complejo, hay un conjunto de factores, pero una parte evidente es el mal estado de salud en el Perú. Y yo creo que eso es una reflexión en gran parte de la corrupción aquí, que es endémica. Y el sector que sea salud, educación, vivienda, infraestructura, el medio ambiente, esa corrupción mal logra todo, corroe la confianza en las instituciones y en la misma democracia de la ciudadanía. Así que yo creo que, en el fondo, si tuviera que decir cuál es el problema del Perú en un solo palabra, yo diría corrupción. Obviamente hay otros, hay desigualdad, mucha injusticia, temas de discriminación, pero yo creo que la corrupción profundiza y amplia cada una de esas brechas. De acuerdo, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Sumamente interesante este punto de la corrupción. Fernando, me ponía a pensar que, claro, quienes votaron por Pedro Castillo, por ejemplo, y hoy sienten una enorme desilusión, es precisamente porque, no nos olvidemos, que Castillo también está envuelto en serias investigaciones de corrupción. Aquel profesor que venía con un discurso de reivindicación precisamente de estos sectores postergados, llegó a Palacio de Gobierno con un grupo de allegados suyos, incluso algunos familiares, que hoy por hoy vienen siendo investigados por haber intervenido de manera poco correcta, por decir lo menos, cuando pregonaba todo lo contrario durante la campaña. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias. Buenos días, Simeon Tegue, el corresponsal del Washington Post en el Perú. Gracias.